Uniformados de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Valle, realizaron la captura de dos ciudadanos de sexo masculino de 26 y 42 años y un adolescente de 17 años por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años por violencia intrafamiliar en los municipios de Buenaventura, Palmira y Andalucía. Entre los capturados se encuentra un joven de 17 años de nacionalidad extranjera quien, según denuncias de los familiares, aprovechando la confianza, abusaba sexualmente de una niña de 4 años y de dos niños de 8 y 9 años. En el Departamento de Policía Valle, la Seccional de Protección y Servicios Especiales realiza redada contra el abuso sexual infantil, logrando la captura de tres personas de 42 y 26 años y de un adolescente de 17 años de edad. Esto se presentó en hechos aislados en los municipios de Buenaventura, Palmira y Andalucía. El adolescente de nacionalidad extranjera aprovechando su cercanía con una familia abusada sexualmente de dos niños, uno de 8 y 9 años y de una niña de 4 años. Los capturados y el aprendido aprovecharon la familiaridad y cercanía con las víctimas para abusar sexualmente de ellos y ejercían presión con amenazas para que los niños no contaran lo que estaba sucediendo. Los hechos habrían ocurrido en los años 2023 y 2024 y el resultado se da gracias a la denuncia de los familiares de los niños víctimas de abuso sexual y al trabajo de investigación realizado por los uniformados en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Las tres personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez le dicta medidas de aseguramiento en centro carcelario y en centro de internamiento preventivo. Estamos protegiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes e invitamos a la ciudadanía a denunciar al 123 de la Policía y al 141 del ICBF. La Policía Nacional invitó a todos los ciudadanos a denunciar a las líneas 141 de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al 122 de la Fiscalía General de la Nación y al 123 de la Policía Nacional cualquier hecho que atente contra los derechos de los niños.